Bueno, ya regresamos a Espectapop y bueno, pues tenemos muchísimas entrevistas el día de hoy. Y bueno, tenemos a un talento que ya ha venido en un par de ocasiones y ahora viene a contarnos sus novedades. Está con nosotros Daniel Ferrán. ¡Bravo! Hola, ¿cómo estás, Daniel? Pues bien, bien. Muchas gracias a todos ustedes por permitirme estar nuevamente aquí en Espectapop. Pensé que no se iban a acordar de mí porque ya llevaba yo un ratito sin venir. Ay, cómo no, cómo no, por favor. Aquí nos acordamos hasta de la persona que vino hace 10 años. No se olvida. Eso es maravilloso. Bueno, pues muchas gracias por permitirme estar aquí en el programa. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? A ver, cuéntanos. Nos vimos antes del, no es cierto, despuésito de la pandemia. Ya tiene como dos años que no nos visita. Sí, sí, ya, 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 ya. Pues sí, la pandemia justamente atrasó todo, bueno, horriblemente. Eh, pues estoy con mi tercer sencillo en estos momentos. Estamos, esperemos que ya pronto salga el número cuatro. Ok. Y bueno, pues muy contento. Se llama Ajedrez y es una canción bastante, bueno, pues una canción que aquí en México es una historia, son historias muy de la vida cotidiana para nosotros porque habla de una relación que está en las últimas, pero en las últimas. O sea, ya no hay, pues como salvar. No hay remedio. Sí, ya, ya no hay remedio, pero bueno, ya ves que aquí nos gusta sufrir, nos gusta, sí, nos, exactamente, sí, sí, parece que si no nos pegan, no nos quieren, ¿verdad? Pues entonces vamos a dar otra oportunidad más porque, porque hay que morir, porque hay que sufrir. De eso habla en la canción, entonces, pues estamos contentos con ella. ¿Fue una, eh, una cuestión vivencial o fue completamente? No, ¿verdad? ¿Vivencial? No, gracias a Dios. Espero nunca verme, espero no verme en esas. Espero, espero yo sí saber decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Sí, claro, es importante. Esa es una letra, probablemente sea vivencial para el autor de la letra, se llama Ramón Ramírez, probablemente él, él sí seguro tiene muchas historias así en su haber. Desgarraduras. Sí, exactamente, no, no, yo por fortuna no, no, no tengo ningún amor así que me haya, que me haya arrancado el alma de esa manera todavía, no. Pero es importante también como intérprete, este, darle ese, ese empuje cuando tú, como un actor, ¿no? Cuando estás interpretando un personaje, hay, hay quienes agarran de su propio pasado y hay quien se inventa una cuestión. ¿Qué pasa contigo cuando tú interpretas una canción? Pues, fíjate que yo, cuando alguien escribe, yo soy de la idea de que hay muchas verdades, ¿no? Ajá, está la verdad del autor, que es el que la escribe, en qué se basó, y luego, pues, aparte de esa verdad, están todas las otras verdades de la gente que la lee, de la gente que la escucha. Cada uno puede tener una historia completamente distinta y, aunque sean parecidas, algunas de las historias son siempre diferentes. Y hay que sentirlas, ¿no? Exactamente, es importante que las canciones tengan mensaje, ah, miren, ese es mi segundo sencillo, el video se llama... ¿Despertarse es la... Despiértame, sí, esa me encanta esa canción. ¿Hace cuánto fue ese? Ese ya tiene año y algo. Ah, si te ves más chiquito ahí. Bueno, como año y algo menos. ¿A poco se notó tanto? No, 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 pero me refiero que te ves, te ves, este, como adolescente. No, ¿sabes qué pasa? Que ahí me quité toda la barba. Ah, ok, ok. Ah, estaba resucitada. Cuatro pelos ahí, si no, que debía haberme los cuatro pelos, pero ya para la próxima no vienen. Ahí estabas afeitadito. Exacto. Ah, ok. Entonces, yo lo que trato es de... Realmente hacerme una historia para mí con las canciones, ¿no? Claro. Que a veces también está padre, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, este niño que se hizo famoso cantando la canción de Amanda Miguel. Ah, sí, el niño. O sea, el que va a saber, ¿no? El niño, sí, claro. Pero sentía la canción, ¿no? Sí, claro. Pero tú que pensaba el de la letra, pero... Sí, claro, claro. Estando tan chiquito, ¿no? Se metía mucho en él, en el papel. Si a lo mejor algún amiguito le mintió, o algún amiguito le robó a alguien. Yo creo que no, también chiquito. Oye, hablando del nuevo hijo que tienes que se llama Jedres, seguramente ya estás preparando lo siguiente. ¿Qué es lo que vas a traer próximamente y para cuándo? Pues fecha exacta no tengo. Tengo cinco canciones totalmente producidas. Tres de ellas están ya en redes. Entonces, pues de las otras dos puede caer cualquiera en cualquier momento. Y estoy produciendo tres más. Y bueno, yo mi línea musical es el pop y quiero ser leal a ese. Y qué bueno, mira, qué bueno porque este programa está pensado precisamente también en esta cuestión pop. Porque llegó un momento donde, bien triste, ya no había nuevos valores, donde ya no había nuevas canciones, donde ya todo era lo mismo, los covers. Yo creo que la academia tuvo mucho que ver, ¿no? La academia, el... Ajá, el programa. El reality. Real. Y que se fueron por lo fácil. Y ya no hubo, ¿no? Este, una cuestión donde, donde pudieran, este, pues, ni las empresas, ni los productores apostar por cosas nuevas, como en los noventas, ochentas. Pues, lo que pasa es que como que el urbano se comió todo, ¿no? Sí. La música urbana. Entonces, ahora el pop lo urbanizaron, el no sé qué lo urbanizaron, otra cosa. Sí, es cierto. No sé qué lo volvieron a urbanizar. Entonces, ya escuchas las canciones de, inclusive, artistas de antaño, con grandes trayectorias, que se fueron al urbano, y todo se oye igual. Todo se oye parecido. A mí eso sí, sí es algo que no. A mí me lo sugirieron, me dije, no, mira, yo la verdad sí quiero hacer música, que sea. El pop no se va a acabar nunca, tendrá altibajos, pero no, 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 yo no quiero ser uno más del mundo. Sí, claro, claro. Y mantenerte fiel a lo que te gusta, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son tus influencias musicales? Cuéntanos. Híjole, influencias musicales, pues no sé si realmente tengan una. Yo tengo cantantes, artistas que me gustan mucho, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, la primera canción que saqué, yo creo que tiene que ver un poquito la música, es del estilo de Anastasia, una cantante norteamericana. Ella podría ser, es la canción de Amor Secreto. Despiértame, bueno, es una balada bastante tranquila. Hay a lo mejor artistas que pudieron influenciar esa canción, pudo haber sido a lo mejor Carlos Rivera o Pablo Alvarado, ese tipo de baladas. Ok. Y la de ajedrez, esta, pues no sé, no sé qué decirte, ¿no? Esta es una canción que está en la tesitura de una mezzo, es agudita para un hombre. Entonces, yo creo que esa sí es algo que hicieron para que yo mostrara un poco más mi tesitura. Rango más amplio. Sí, un poquitito más amplio. Oye, y también, creo que eres modelo. No, 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 no soy modelo, no. Ah, pero, pero bien que el, este, este. Ah, bueno, sí, tengo mis fotos posando y todo, pero, o sea. Pero aparte la cámara te ama. Ah, se te hace, hay muchas gracias. Sí, sí, sí. Hay unas fotos en tus redes sociales donde yo pensé que estabas, este, anunciando ropa o algo así. No, 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 fue un book que me hice ya hace algunos añitos. Este. Opa, a ver, este, que parece que todavía no me pasan tanto por encima, pero yo tengo que hacerme otro book. Y este, y no, 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 para nada, no, 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 pero modelo no, 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 no soy. Sí, perfecto. ¿Dónde puede la gente estar al pendiente de todas tus novedades y aparte estar, incluso contactar contigo? Pues mira, es muy fácil, por Instagram es la plataforma principal que usamos hoy en día todos los cantantes, es la que, la más fuerte. Daniel Ferran Oficial, todo seguido, esa es mi cuenta de Instagram. Luego en TikTok subo videos vocalizando de técnica vocal, etcétera, también es Daniel Ferran Oficial. Y YouTube y Facebook me encuentran como Daniel Espacio Ferran. Ok. Y mis canciones, bueno, pues en cualquier plataforma musical, Spotify es la que la mayoría de la gente usa, pero no están en iTunes, en la que gusten, Viser, etcétera. Y ahí, pues me buscan también como Daniel Ferran y pueden buscar ajedrez, pueden buscar amor secreto, despiértame, esos son mis sencillos. Perfecto, perfectísimo, Daniel. Pues muchísimas gracias por haber venido, habernos acompañado un ratito. Esperemos que regreses, no después de dos años. No, 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 no vamos a volver antes. Pero vamos a estar al pendiente también de tu trabajo. No, claro que sí, muchísimas gracias por haberme permitido estar nuevamente con ustedes. Pues nosotros nos vamos a un corte, no, mejor, ¿qué les parece si vamos un cachito de su video? ¿Despiértame? Sí, despiértame. Despiértame para que vean su, su, este, de qué les estamos hablando de todo esto y regresamos en un momento más. Muchas gracias.